Música Lo que paso fue que no hablaste con sinceridad Lo que me paso a mi es que fui bastante testarudo Un corazón que me extrañaba a cantidad Y era mi orgullo el que te mandaba saludos Me da vergüenza hacerme idea de que ya no estás Y que la gente me pregunte por ahí ¿A dónde fue que fue a parar tu otra mitad? Me da vergüenza que me vean solo y sin ti Pero yo sé que tú también estás pensando en mí Que no lo dices por orgullo y nada más Y la vergüenza que te vean solo y sin ti Aunque lo niegues soy también de otra mitad ¡Oh, yeah! ¡Legendad! ¡Extra class! Me da vergüenza que te vean solo y sin ti Aunque lo niegues soy también de otra mitad Que mientras yo esté por aquí Y mientras tú estés por allá Nadie estará en su lugar La verdad parecemos que somos eternos rivales Aguda pero no dispares Y tú eres la víctima y yo soy el infame Si en música así vamos a terminar Como una película de grama contra trame Perdóname, abúsame Pero no podemos dejar que el orgullo nos gane Si quieres tratame como un miserable No, madre, tampoco me llames Pero no olvides que yo te ame Y que te sigo amando Tan solo un motivo y partiré Ódame, porque el orgullo es una crisis de ternura Me da vergüenza que no me pediste ayuda Para empezar de cero aquella vez Me da vergüenza hacerme idea de que ya no estás Y que la gente me pregunte por ahí ¿A dónde fue que fue a parar tu otra mitad? Me da vergüenza que me vean sola y sin ti Pero yo sé que tú también estás pensando en mí Que no lo dices por orgullo y nada más Me da vergüenza que me vean sola y sin ti Aunque lo niegues hoy también tu otra mitad Me da vergüenza que me vean sola y sin ti Aunque lo niegues hoy también tu otra mitad ¡Olé! Debería ser muy chastado por ahí sin ti Señor mitito En otra manera de nosotros De nosotros Ódame Porque el odio es una crisis de ternura Me da vergüenza que no me pediste ayuda Para empezar de cero aquella vez Aquella vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!